En La Paz, un niño autista de 11 años está internado porque uno de sus pómulos está con infección. La madre pide la ayuda de los especialistas. Este pequeño tiene 11 años y se encuentra internado en el hospital del niño hace varios días. Experimenta autismo, un trastorno del desarrollo que afecta entre otras cosas su comunicación con otras personas. Su madre lo atiende con mucho cuidado y paciencia. En este caso mi hijo, se puede decir que no habla mi hijo, no puede comunicarse, pero entiende pequeñas órdenes. No sé si en algún momento él pueda llevar una vida independiente. La razón de su ingreso al hospital fue por la inflamación de uno de sus pómulos, que es estudiada por médicos de este hospital. Él tiene un linfangioma en el rostro, que en este momento le impide comer. El mayor problema que tengo en este momento es que como el autismo que tiene le impide hablar, le impide quejarse, y le impide mencionar cualquier tipo de sentimiento que él tiene. Muchas veces no puedo yo saber qué es lo que le está pasando. La madre del niño tiene esperanzas en que se logre un buen resultado, pero espera que esta situación permita dar a conocer la problemática de las personas que padecen autismo en el país.